Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Hoy les vamos a contar esta historia que es muy, muy espeluznante. Así que, apaguen las luces, colóquense sus audífonos, y abracen a sus ositos de peluche superpoderosos, que ya empezamos. Un cigarro, para el diablo. Esto sucedió hace mucho, mucho tiempo. En aquel entonces el sacrificio de ganado se hacía muy temprano. A las 2 de la madrugada. Uno debía madrugar para comprar las vísceras de estos, o la sangre. Si querías comprarlo mejor debías estar allí en primera fila. En casa éramos asiduos compradores, la mayoría de veces íbamos varios, pero en algunas ocasiones también le tocaba ir a alguien de la familia solo. Los días de sacrificio eran todos los viernes. Un viernes santo, mi madre dijo que ese día era pecado sacrificar ganado, y mucho más ir a comprar sus partes, así que ese viernes no iría nadie. Pero un hermano de mi madre, dijo que eso era superstición de mujeres, y él no hacía caso de faldas asustadas. Mi madre lo miró con furia, no le había gustado el comentario, pero no dijo nada más. El viernes aproximadamente a la 1, sentimos cuando mi tío se disponía a salir por la sangre. Escuchamos cuando tomó el recipiente de la cocina. Pero todos seguimos durmiendo. Aproximadamente a las 3 de la madrugada regresó mi tío. En su cara se dibujaba el terror, y no traía la sangre que había ido a buscar. Se sentó en una silla de la cocina, se tomó un café, y se fue para su habitación. Pasó 3 días sin decir una palabra, mi madre decía que por irrespetuoso se había vuelto loco. Días después, cuando volvió a hablar, nos contó lo que había pasado. Cuenta que llegó primero al matadero de ganado. Ese día había muy pocas personas comprando, se veía que respetaban la fecha. Él pensó. Mejor para mí. Me atienden más rápido, y puedo escoger la res de la que quiero llevarme la sangre. Así lo hizo. Pronto estaba yendo de vuelta a casa. La noche era clara y cálida, iba feliz silbando una melodía, sacó un cigarrillo y lo encendió. De un momento a otro, sintió que la temperatura descendió demasiado, y el ambiente se sintió muy frío. La noche se volvió más oscura. También tuvo la sensación de que alguien lo miraba. Por instinto miró hacia atrás y efectivamente, allí venía un niño pequeño, de unos 6 o 7 años. Él apresuró el paso. No era normal ver a un niño a esas horas de la noche. Pensó en correr, pero se sintió un cobarde. ¿Cómo iba a huir de un niño? Volvió la mirada atrás, y no pudo creer lo que veía. El niño estaba ahí, al lado de él. ¿Cómo pudo llegar tan pronto? Él le preguntó al niño. ¿Qué haces a esta hora en la calle? Ve a casa. Tengo frío. Respondió el niño. ¿Qué edad tienes? Tengo 7 años. Mi tío le repitió. Ve a casa. El niño respondió lo mismo. Tengo frío. Mi tío había perdido un poco el temor. Solo era un niño. Así que siguió su camino, pero el niño le habló de nuevo, y le dijo que le diera un cigarrillo. Mi tío le recriminó, como un niño de 7 años iba a fumar, pero el niño solo dijo. Tengo frío. Mi tío lo pensó un poco y dijo para sí mismo. Pues que fume si quiere. Sacó un cigarrillo de su cajetilla, y se lo entregó. Al niño se le veía la felicidad de tener ese cigarrillo, lo llevó a su boca y le hizo señas para que le diera fuego. Mi tío lo pensó, pero al fin resolvió encenderle el cigarrillo. Cuando la llama del fuego iluminó la cara del niño, mi tío vio que ya no era la cara de un infante. Vio la cara del demonio. Este ser, seguía riendo como lo estaba haciendo el niño, pero era una cara, con una risa demoníaca. Sus colmillos grandes, sus ojos rojos, y tenía cuernos. Mi tío tiró el recipiente con todo el contenido. También arrojó lejos los cigarrillos, y corrió. Miraba atrás, y lo que antes era un niño, iba creciendo tanto que cubrió las pocas luces del alumbrado público. Mientras mi tío corría, aquello se reía a carcajadas, unas carcajadas tan diabólicas e infernales, que mi tío dice que nunca las olvidará. Lo último que escuchó mi tío, es cuando le gritó. Tengo más de mil años. La manera de pensar de mi tío cambió por completo. Tanta fue su impresión aquella madrugada, que dejó el cigarrillo. Siempre decía que, eso es un vicio que le gusta al diablo. Y bueno conjuritas y conjuritos. Sean buenitos y no olviden compartir este vídeo, suscribirse al canal, y agregarse a la página oficial de Facebook, donde estamos subiendo nuevo contenido. Muchas, muchísimas gracias a nuestros conjuritos que apoyan al canal en cada vídeo. ¿Cómo van a querer a sus víctimas? Jeje. Y a los que aún no se han suscrito, únanse a esta gran familia de conjuritas y conjuritos, amantes del terror. Y visiten nuestros demás vídeos, que hay mucho contenido que ver en este canal, para que se traumen. Mua jajaja. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. Deseamos que pasen terroríficas pesadillas, y... Hasta pronto. Mua jajaja. 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 Gracias por ver el video.